que pasa amigos bienvenidos a nuestro pequeño vídeo hoy nos encontramos en medio del bosque amigos bueno solos y nada oscuros así que necesitamos hacer fuego amigos y como ven el título y les voy a enseñar cuatro cosas que nos sirven para hacer fuego sus ventajas y sus desventajas es que bueno es muy indispensable tener estas cuatro cosas vale o en nuestra mochila en caso de amigos de que te pierdas siempre es muy importante hacer fuego porque en la noche en el bosque siempre bajan las temperaturas y te puedes congelar así es que es muy importante saber hacer fuego en caso de que no tengas estas cuatro cosas entonces aquí tenemos varias cosas que nos pueden servir para hacer fuego cavernícolas descubrieron el fuego pues por un rayo y de ahí pues enseñaron hacer fuego haciendo fricción con piedra y piedra pero no con cualquier piedra debe ser una piedra que produzca chispa inventaron no solamente con piedra hacer fuego sino también hacer fricción con una un palo y otro palo vale y hacían fuego pero yo he intentado esta técnica y déjame les digo que no es tan fácil no es como que ya ya tenemos fuego no 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 todo depende de la madera que usemos porque esta madera es de encino y esta es durísima amigos para hacer fuego no nos sirve entonces vamos a estar dale dale si vas a si vas a sacar humo y todo vamos a saber uy que ya está haciendo fuego pero no esta madera es muy dura entonces he investigado por ahí y la madera con la que se puede hacer con fricción el fuego es con la madera de pino esas técnicas no muchos de esta generación la saben hacer y no sabes hacer y no tienes los conocimientos de bueno de hacer fuego con esas técnicas que te dije puedes utilizar estas cuatro cosas que hoy en día las puedes conseguir en la ferretería en donde sea así es que es muy importante tener fuego siempre en tu mochila en tu pantalón en donde sea amigos por si al caso de estas cuatro cosas te van a servir para hacer fuego y te facilitarán pues la iniciación del fuego en primer lugar nos encontramos los cerillos vale y hay de cerillos a cerillos estos dos cerillos que tengo yo aquí estos dos cerillos que tengo yo aquí son a prueba de agua pero tú también puedes hacer tus propios cerillos a prueba de agua como se hacen muy fácil bien si tú tienes cerillos de este tipo hay de marca perla marca maya que es como esta cajita pero estos cerillos los puedes hacer impermeables simplemente metiendo en cera que en otro vídeo te voy a enseñar otra que si tú tienes cerillos normales de madera también los puedes hacer igual vale para en caso de que si se te mojen prendan oh fuck men que jodido se ve ahí no me digas que es la luna wow en serio es la luna a ver voy a apagar la lámpara amigos es la luna yo dije pero que jodidos me está alumbrando en el bosque ya me había espantado ya le quería correr wow entonces bueno en este caso traer cerillos en tu mochila es muy buena idea siempre y cuando los metas en una bolsa para que no se te mojen compres una caja grande que tenga 115 pues te pueden servir entonces la única desventaja que si veo es que si se te mojan ya no los puedes prender en caso de que caigas en un arroyo no te acuerdes de echarlo en una bolsita entonces la mejor opción de usar cerillos sacarlos de su caja cortarle la lija que tiene alrededor y conseguir un pequeño topper de este tipo vale pero sé que no me estén bien no me están viendo conseguir un pequeño topper citó de este tipo a prueba de agua y echar tus cerillos aquí adentro y puedes traerlos vale puedes hacerte un collar y cargarte los en forma de collar para que nunca se te pierdan o echarlos en tu mochila bien aguardaditos porque este pomito se puede perder muy fácilmente entonces teniendo esto en cuenta podemos utilizar cerillos para hacer fuego esta es una de las opciones que hoy en día puedes tenerla muy fácilmente a un precio muy barato pasemos al siguiente amigos que no muchos saben utilizar y esa es verdad muchos este no saben cómo utilizar esto porque nunca lo han hecho entonces es muy importante que esta generación de hoy sepa utilizar el pedernal sepa utilizar o hacer el fuego con como lo hacían nuestros antepasados vale para sobrevivir en este caso ya hoy en día pues se puede utilizar fuego en encendedor y en soplete o en cerillos vale es que bueno amigos a continuación este vídeo era de explicando cómo utilizar estas cosas pero al lado mío se oye una respiración que no soy yo y quiero que se pongan los audífonos para que ustedes escuchen pero es muy importante saber utilizar esto ya que en internet vi pero es muy importante saber utilizar esto ya que en internet vi muchos vídeos donde gente no sabía utilizar cómo hacer fuego con este pedernal la otra opción es esta esta la puedes conseguir en los sitios o en las tiendas para cacería ahí hay pedernales o también en mercadolibre vale entonces yo le hice esta pequeña funda vale le hice tu pequeño rascador si no quiero utilizar el cuchillo que es una segueta y con esto puedo hacer este fuego esto la única ventaja es que se nos puede mojar se nos puede pasar de todo y sigue sacando chispas para hacer fuego la única desventaja que yo veo de esto es que en un clima en un clima así como esto y que llueva vamos a encontrar muy mojado aparte no siempre va a estar seco el bosque va a haber hierbas verdes entonces a mí me ha costado bastante a veces iniciar fuego necesito cargarme un pequeño algodón pero si está mojado lo que viene siendo el pasto las hojas todo esto y te va a costar mucho trabajo iniciar fuego entonces esto es una muy buena opción pero no muchos saben utilizarlo entonces bueno ahorita te voy a decir cómo utilizarlo ahora pasemos a los encendedores que todo el mundo tiene en su casa en su cocina los que fuman tienen siempre un encendedor a la mano estos amigos los puedes conseguir bastante baratos ahora bien que este es recargable ahora sí que no vas a contaminar el medio ambiente siempre que no se te caiga en el bosque este amigos este lo puedes utilizar cuantas veces quieras entonces lo vas a poder llenar vaciar llenar vaciar siempre y cuando no se le acabe lo que viene siendo lo de arriba que saca chispas en cambio estos que cuestan más baratos pues se te van a acabar y ya no lo vas a poder llenar pero la única ventaja que yo les veo esto para no contaminar el medio ambiente es que los puedes utilizar como pedernal hace lo mismo el pedernal saca chispas entonces en caso de que ya no tengamos fuego podemos simplemente sacar chispas en donde está la yesca y iniciar fuego siempre y cuando el aire no esté muy fuerte entonces hay de encendedores encendedores amigos estos son encendedores y pasemos vale a las desventajas de estos la única desventaja que yo le veo a estos es que si lo traes en la mochila por accidente se te pica y va apretándose el gas que suele ser siempre se suele pasar es que ya cuando llegues al viaje lo encuentres medio medio lleno o vacío entonces es muy importante dejarlo en un sitio donde no se vaya a estar apretando y también en todo caso venden este pequeño stopper de supervencia y ahí mismo lo puedes meter para que así mismo también la desventaja que le veo esto es que si se te moja pues ya no prende porque la limita de esta está mojada pero van a decir eso se deja secar y si se deja secar y ya prende entonces bueno en todo caso esto es lo único que le veo desde de desventaja que se desmoja aquí arriba y ya no prende tenías bueno tendrás que esperarte un buen rato para iniciar fuego y no quedrás estar a oscuras entonces bueno pasemos al otro encendedor que es soplete que da más calor bueno en todo caso amigos ya he visto muchos que utilizan este tipo de sopletes hay de diferentes diseños y de diferentes precios este es el más caro de todos estos vale el más caro pero este cuesta 350 casi 400 pesos porque tiene una flama que da un calor que hasta funde metales ese es el que suelo utilizar yo en mi laboratorio para fundir metales como plata oro para todo eso entonces este amigos en tu mochila también como dije aquí se le bloquea y ya no se aprieta este tiene la opción de que en caso de que tengas una mochila y lo eches ahí pues no vaya apretándose y no tiene el gas entonces entonces ahorita vamos a ver qué es lo que hace este y que ya muchos en internet han utilizado este en su mochila de supervivencia para qué estar navegando con esto si tienes un soplete que puede fundir hasta un metal entonces vamos a pasar amigos ahora sí a ver cada uno de ellos vale y a ver si podemos hacer fuego entonces vamos a empezar con los cerillos después con el pedernal con el cendedor y después con el soplete entonces es lo único que tiene el cerillo que como tiene el palo de cera dura un poquito más pero vean el fuego es así y como hace aire vean hace un poquito de aire no se apaga porque la cera misma del palo hace que dura un poquito más entonces vean podemos iniciar fácilmente fuego entonces luego la única ventaja de estos es que tiene cera el palo ahora vamos a ver amigos los cerillos que no tienen cera en el palo que viene siendo estos cerillos de madera a ver si prenden igual vean esto no tendrán cera pero como que tienen este otro tipo de no sé si tengan trementina pero al igual vean prende muy bien la verdad entonces vamos a ver cuánto dura un vean si como que tiene cera porque suelta como un tipo de agüita cuando se va prendiendo pero vean se consume mucho más pronto vean si ven un cerillo de estos cuando se consume agarra la flama de volada y se te consume todo y te chamuscas el dedo ahora vamos a ver este cerillo pequeño cerillo vean es una flama pequeña pero se va consumiendo lentamente y esto te da más opción de prender más más área de la fogata y vean es lo que les digo la ventaja y desventaja de utilizar cerillos de madera y cerillos de que tienen el palito más delgadito que son de la malla o de perla entonces bueno en este caso estos cerillos de madera sirven sí pero se consumen más pronto cuando hacen más aire vale bien entonces vamos a ver ahora amigos lo que viene siendo el pedernal ya vimos que hay de cerillos a cerillos y como dije pues bueno te va a durar más o menos la flama entonces bueno este pedernal amigos se utiliza muy fácil para ese entonces bueno vamos a utilizar esta que viene siendo el rascador podemos utilizar el cuchillo podemos utilizar cualquier cosa para ir rascar entonces esto lo que tienes que hacer amigos es colocar el pedernal lo que viene siendo aquí vale aquí exactamente y de esta forma ponemos el pedernal aquí y hacemos fuego ven como saca chispas y esto hace que saque mucho más lo que viene siendo la segueta porque es flexible vale entonces en caso de esto aventamos lo que viene siendo las chispas más mejor entonces ya les digo yo que esto dura un poquito más sé que dura amigos sí que dura y es pasto seco ya les dijo no me traje algodón o si dice quico así vamos a poner un pedazo de plata de papel amigos que sea de los mocos y también no con muchas cosas agarro entonces a la pregunta del millón si no traes un algodón no va a agarrar nunca no va a agarrar es que bueno yo siempre en mi botiquín cargo un pequeño algodón seco porque ahorita amigos el piso todo se humedece entonces bueno vean ay como sufro en prender este pasto ay dios mío ven lo que hace el algodón vale y así podemos hacer fuego esa es la única desventaja del pedernal es que bueno siempre es bueno traer un algodón porque si no mira y vas a eternecer toda la santa noche dándole 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 vas a parecer luciérnaga pero no va a prender entonces vamos a ver ahora con los encendedores a ver si con esta mamada prende este también nos puede servir como pedernal ya en caso de que no prenda ponemos tantito algodón lo ven con un algodón prende de volada por eso en mi botiquín y en mi kit de fuego traigo mucho algodón prende cualquier cosa ya que el pasto fíjense el pasto sea seco pero que pasa en la noche cae brisa cae heladas y ya no prende entonces bueno como vimos el pedernal como dije tiene sus desventajas entonces ahora vamos a iniciar fuego con lo que viene siendo un encendedor ok ponemos una hoja aquí esto si le podemos poner una hoja lo que sea y con esto iniciamos fueguito vean entonces con un encendedor podemos quemar mucho bueno cosas más grandes hojas de todo y no que con el pedernal como vieron chispa y chispa y chispa y chispa y no entonces bueno es muy fácil muy sencillo con un encendedor no te vas a quebrar la cabeza al estar dale dale con el pedernal pero siempre es bueno traer estas cuatro cosas en tu mochila ahora vamos a utilizar lo que viene siendo el soplete vale el soplete lo que tiene es que saca una pequeña flama y esta pequeña flama no se apaga ni porque le des bueno ni porque se te caiga vean esta pequeña flama que se ve puede prender lo que viene siendo madera seca madera seca madera mojada húmeda la seca de volada vean este soplete miren que fácil y sencillo es prender lo que viene siendo madera seca madera mojada húmeda la seca de volada vean entonces con este miren vas a estar ahí tranquilamente dándole calor a la leña hasta que se seque podemos prender fuego de volada como vieron el único inconveniente del pedernal es que no con cualquier cosa agarra la chispa necesitas cargarte algodón en tu botiquín o en tu kit de fuego para que si utilizas el pedernal encienda más rápido o usar leña seca o este cosas que puedan agarrar fácilmente bueno ya vieron este las cosas que podemos echar en nuestra mochila de supervivencia o de camping entonces espero que te haya gustado este pequeño vídeo y te haya servido vale pero siempre es muy importante tener estas cuatro cosas en tu mochila no ocupan espacio vean cuánto ocupa estos cerillos en tu mochila cuánto ocupa este pedernal en tu mochila y el soplete y el encendedor no ocupan mucho vale entonces bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo nos vemos en un próximo en el próximo vídeo vamos a ver eso así es que no se olviden de suscribirse darle y comentar por cual cosa optarían más bueno pero yo en mi caso me cargo estas cuatro por si al caso nos vemos en un próximo vídeo